La República Oriental de Uruguay se prepara para hacer esta campaña su récord histórico en soja. Según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del país vecino, se van a cosechar unas 400.000 hectáreas con un volumen total de 850.000 toneladas y un rinde promedio de 2.500 kilos por hectárea. La agricultura sigue creciendo en Uruguay en 2008 respecto a 2007 y se estima que el crecimiento será de por lo menos un 3%. Hay que tener en cuenta que en el verano pasado hubo un periodo de sequía prolongado que hizo dudar de que estos rendimientos y las primeras estimaciones positivas se mantuvieran, pero el uso de siembra directa y altas tecnologías permitieron superar este problema climático en el país vecino.